Inesperado, ¿Jorge Bermúdez deja el consejo del fútbol de Boca? Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. De manera sorpresiva, el patrón podría su cargo en el cine y si, a falta de confirmación oficial, se conoció el motivo de esta decisión del colombiano. El lunes pasado llegó la tan esperada noticia desde Mundo Boca, se confirmó el candidato a entrenador en 2023. Luego de conversaciones con Hugo Ibarra, la Federación de Fútbol acordó que el formoseño y su cuerpo técnico continuaran al frente. El mando de Cineis la próxima temporada Sin embargo, a pesar de la confirmación extraoficial de la continuidad de Black, los altos mandos de Boca anunciaron inesperadamente un cambio ya que otra noticia podría sacudir el statu quo en el club tras acordar el DT del próximo año. Acontece que Jorge, patrón, Bermúdez de Ixarao con celo de fútbol do Boca por decisao unilateral. O jornalista confirma que hizo o correo debido goú estado de saúde de seu país, razao pela cual ele tirie pedido a Juan Román Riquelme que ficase na Colombia e se afastase do dia a dia do clube. A oficializa cao do clube ainda permanece, embora por motivos peso a iso colombiano que soube ser capitão Cineis em seu tempo de jogador de Ixarao momentáneamente adirecao do CDF após tres anos intensos no cargo. Sem dúvida, uma noticia que nao era esperada no Boca Mundial. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.